Yo manifestaré que últimamente hay cosas indecentes que yo cometí Años ayer han regresado y me está atormentando Por eso entendí si el poder tuviera el pasado a cambiar Si la restituiría su vida con la mía pues ya no la ocupo más Es mucho pretender al ser indultado Si estoy temblando más no lloraré No puedo ahorrar todos los conciertos cause mucho daño Quiero compensar yo le instalaría Mucha felicidad veinte veces lo que ya tenía Si la tenía en realidad es verdad Que cada anochecer, cada despertar Nunca logro olvidar su cara Si implicando piedad Perdóname ya